El dolor es el tema en los Bené Israel, en los hijos de Israel. Es la congregación Gozo y Paz. Y usted puede encontrar más temas en esta página que le vamos a decir, www.gozoipaz.org. El que le habla es su servidor, el doctor Javier Palacio Celorio, ministro de esta quejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Amado hermano, amada hermana, ciertamente tú recibiste una invitación. Hace poco yo te di una invitación, haz de cuenta, como esta. Un ejemplo es parecido. Cuando recibes una invitación, o recibíamos una invitación cuando andábamos en el mundo para ir a unos 15 años, mundanos, donde hay alcohol y tontería y media. Y tú recibías la invitación y con mucho gusto decías, ah, los 15 años de fulanita de tal, el padrino va a ser el borracho fulano de tal, los padrinos, ah, va a haber mole, va a haber mucha cerveza, mucho alcohol. Sí voy, sí voy. ¿Así decíamos? Sí, así decíamos, para que vamos a ser hipócritas. Pero hace poco yo te di una invitación igual, de parte del rey. Yo te dije, ven a la fiesta de Shavuot. Pero tú la escupiste y no viniste. Preferiste irte a otro lado. Escupiste la invitación que te dio Yashvah Hamashiach. Y fíjate que lo grave es el asunto de esto, es que puede ser que haya sido el último año que celebremos Shavuot. Y puede ser que el próximo, a lo mejor si el eterno tiene Rahamim, misericordia, podamos celebrar Shavuot. Dios, no vuelvas a hacer la misma tontería. Ven a las fiestas de Yahweh. Ven a las fiestas de nuestro Elohim. Porque esas invitaciones tú no las despreciabas. Tú no las despreciabas, ni yo las despreciaba. Cuando andábamos en el mundo. Ahora tú no desprecies las invitaciones que te hace, no el doctor Palacios, el pastor Palacios, sino el rey de la gloria. Su nombre es Yashvah Hamashiach. Quien llena los cielos, y los cielos, y los cielos, y no lo pueden contener. Alábale porque Él vive. Alabado eres, Geshem Yahweh. Nadie como tú, bendito Elohim de Israel. Dice el eterno, Mateo 25. No vamos para allá, dice el eterno, Mateo 25. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Si tú veniste a la fiesta, déjame decirte que fuiste una virgen sensata. Llenaste tu lámpara con aceite, porque esa fiesta es del Raja Kodesh, del Espíritu Santo. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, si tú veniste a la fiesta de Shavuot, llenaste tu lámpara de aceite, en santidad, viviendo en santidad. Entonces, estás preparado, estás preparada para cuando venga la ira, que está a punto ya de descender, tú seas salvado de esa ira. Marujasem, ¿entiendes lo importante que es venir a las fiestas? ¿Quién entiende de este grupo? Fuerte. ¿Quién entiende? De este otro grupo, ¿quién entiende? De este otro grupo, ¿quién entiende? Marujasem. No es una fiesta cualquiera, mi hermano. Abre 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Si tú viniste a la fiesta y lo honraste, Él te va a honrar. Y entramos con eso sobre el dolor. Porque después vienes chillando, perdóname la expresión, a la oficina pastoral diciendo, Pastor, me pasa esto, me pasa lo otro. ¿Has cumplido con la Torah? ¿Veniste a las fiestas? ¿O te fuiste a las fiestas del diablo? No, no pude venir. ¿Por qué no pudiste venir? Porque me fui a una fiesta de Satanás. ¿Cómo quieres bendición? ¿Cómo quieres crecer espiritualmente? ¿Cómo quieres alcanzar a tus familiares? ¿Cómo van a ser salvos sus hijos? Si la ira ya se ve venir, ¿quién entiende? Entonces no vengas después chillando aquí a la oficina pastoral. Ahórrame ese trabajo. Porque hay almas como los hermanos que vinieron de Sinaloa, que tienen hambre de la Torah. Y vinieron manejando 2.500 kilómetros. Y me decían, hermano, veníamos con agua, agua, veníamos suda y suda. Y veníamos tomando agua. Y llegaron deshidratados, pero se fueron llenos de la Torah. Alabemos al Eterno, porque Él vive. ¡Aleluya! De ese tipo de varones anda buscando Hashem. No payasos del diablo. Y tú tienes aquí la Torah y la desprecias. No seas insensato. No seas insensata. Dice 1 Samuel 2.30. ¿Quién lo tiene? Por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Sí lo leíste bien? ¿Quién lo leyó bien? Sí. Y los que me desprecian serán tenidos por poco. Entonces yo te aconsejo esto. Tú recibiste una invitación. Haz de cuenta que yo soy el cartero, soy el mensajero, el shaliach, el emisario, el portador. Hashem te invita a una fiesta. Aquí está. ¿Dónde va a ser? En la Kejilá. ¿A quién vamos a adorar? Al Rey de la Gloria. Al que te dio la vida. Al que te da de comer. Al que te da de beber. Al que te dio el techo. Al que sustenta a tus hijos. Al que te da de comer. A Él vamos a adorar. No voy. No voy. No me interesa. Piensa lo que hiciste. Fue una insensatez. Pídele perdón al Eterno. Y te lo aconsejo que lo hagas de rodillas. Porque fue la fiesta de Shavuot. Escucha bien por si no has entendido. Fue la fiesta para el Espíritu Santo. ¿Quién entendió de este grupo? De este grupo. De ese grupo. Fue la fiesta para el Espíritu Santo. ¿Sabes quién te va a resucitar? Si es que morimos antes de que venga Yahshua. El Ruajacodes. ¿Sabes quién te da el soplo de vida para que tú y yo sigamos moviéndonos? El Ruajacodes. ¿Sabes quién da el gozo para hablar en lenguas. Y hacer los milagros de Yahweh. De Yahshua. Y libertar a los endemoniados. El Ruajacodes. Entonces la fiesta fue para el Espíritu Santo. ¿Amén? El dador de vida. El dador de todo. Y si tú viniste a la fiesta. Te llenaste del Ruajacodes. Y el Espíritu Santo te va a honrar. Pero si no viniste a la fiesta. Pídele perdón. Antes de que te deshonre. Fíjate muy bien. Perdón que le des de la espalda. Perdón. Alabado eres Yahshua HaMashiach. Aquí un sumo Cohen. Un sumo sacerdote. De nombre Elí. Tienes que estudiar la Biblia. En lugar de estar chismeando. De nombre Elí lo despreció a Yahweh. Y sus dos hijos murieron. Y él también. Él cayó. Y se desnucó. Aquí está en la Biblia. Deja de leer tonteras del diablo. Y ponte a leer la Biblia. Dice aquí en el 30. Por tanto Yahweh. Tú lo tienes en tus ojos hermano. ¿Cuántos lo tienen? El Elohim de Israel dice. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre. Mira que bendición ya le había dado el Eterno. Pero este tonto la escupió. Y tú hiciste lo mismo al no venir a la fiesta de Shavuot. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora ha dicho Yahweh. Nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran. Y si tú le honraste viniendo a la fiesta de Shavuot. Prepárate porque él te va a bendecir. Barú Gashem. Y los que me desprecian. Todos. Serán tenidos en poco. Y los que me desprecian. Fuerte. Y los que me desprecian. Analiza. Piensa. Piensa. Ahora vamos a Primera de Corintios 2, 9. No despreciaste al doctor Palacios. Olvídate de mí. Yo no soy nada. No despreciaste a la congregación Gozo y Paz. Gozo y Paz no salva a nadie. Tienes que entenderlo. Despreciaste al Espíritu Santo, mi amado, mi amada. Le dijiste, fuchi, a la fiesta del Espíritu Santo. Pero tú viniste y por eso te va a honrar. Barú Gashem. Aleluya. Los que vinieron a la fiesta no pongan esa cara. Alábale porque él vive. Gózate. 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 Mi alma te lava, ya está. Ahora vamos a Primera de Corintios 2, 9. Conste que empecé a hablar sobre el dolor. Vamos a hablar sobre el dolor. Pero es que el dolor, parte del dolor es no cumplir con los mandamientos. Si tú no cumples con los mandamientos, por eso hay dolor. Por eso hay catástrofes. Si no se cumple con la Torah, con los mitbots, con los mandamientos de Yahshua, Hamashiach, hay dolor. Primera de Corintios 2, 9. ¿Quién lo tiene, mis amados? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que el ojín ha preparado para los que le aman. Amén. Leánlo todos, por favor, el 9, mis amados. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que el ojín ha preparado para los que le aman. Y tú estás seguro de subir al cielo, ¿no? Y que te reciban ángeles con clarines y trompetas. Pero si no le honras aquí en la tierra, ¿cómo pretendes entrar al cielo? ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? Pocos en la tierra entienden eso, por eso el mundo está perdido. Pero tú estás en una congregación y tienes la obligación de obedecer a Hashem Yahweh, no al mundo. Invitaciones antes me sobraban y hasta la fecha me siguen invitando. No podría usted venir, doctor, a esta situación que vamos a presentar acá. No puedo. Guardo el Shabbat. No podría usted venir, doctor, palacios, porque vamos a tener... No puedo. Es Shabbat. Es la fuesta del Espíritu Santo, el que me da vida. ¡Aleluya! Si quieres aplaudir, aplaude. Porque te nace del corazón. No puedo, no puedo, no debo, no debo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Puedes decir homen? Antes bien, ven tu Biblia. Por eso hay que leer la Biblia. Dice Yahshua Hamashiach que escudriñemos las Escrituras, porque os parece que ahí tenéis la vida eterna. Alabado es Yahshua Hamashiach. Primera de Corintios 2.9. Todos a una sola voz y fuerte. ¡Amén! Antes bien, como se ha recibido, os ha creado con Dios, y oído a Dios, y han cumplido el corazón de hombres, con la fe de Dios y más la carada para los que te amas. Ahora, escucha bien. Veniste a aprender. ¡Aleluya! ¿Por qué? ¿Cómo se puede demostrar que se le ama a Yahshua? Siguiendo sus mandamientos. Acompáñame. Lo estamos leyendo por eso, pero no vienes, ¿cómo vas a aprender? Juan 14.15. Juan 14.15. Escupiste la fiesta de Shavuot. Dios, prepárate, no saque el Espíritu Santo, te escupa también, pero dice el Eterno que Él vomita, no escupe, Él vomita. Él vomita a los impíos, los aborrece a los impíos, ama a sus hijos, nos protege a sus hijos. Si estamos enfermos, nos sana, nos bendice, no nos hace falta nada. ¡Baruj Hashem! Juan 14.15. ¿Cuántos lo tienen? Todos a una voz y fuerte. ¡Amén! ¡Fuerte! ¡Más fuerte! ¿Cuál es uno de los mandamientos? Venir a Shavuot. Se te enseñó. ¡Pum! Pero tú lo escupiste. Preferiste irte a otro lado. ¡Más importante! Y tú vas a decir, ¿por qué está hablando el hermano así? Hermano, estamos viendo que ya la ira viene. Corea está a punto de lanzar otros misiles. Se puede soltar una guerra como nunca. ¡Entiéndelo! Ya empezó a temblar en varios lados de la tierra. ¿Qué vas a empezar a temblar cuando empiece de veras a caerse la casa? No te lo deseo. Tienes que tener bendición. Tienes que estar protegido. ¿Sabes por qué se habla así? Oye, Shabbat. Fue Shabbat, perdón. Yo estuve en ayuno y tuve un encuentro con el Ruaj HaKodesh aquí. Aquí. Si quieres creer, créelo. Si no, ni me interesa. Si no lo crees, no me importa. Así hablo. Perdóname. Y empecé a hablarle al Eterno. Yo no quiero que se salve poca gente. Quiero que se salve mucha. ¡Aleluya! Y él empieza a hablar al corazón. Y empiezas a hablar. Y él empieza a contestar. Y por eso pone estos temas de fuego. ¡Baru Hashem! Pero no escupiste tus fiestas del diablo. Nunca se te vaya a ocurrir hacer lo mismo otra vez. ¡Nunca! No puedes andar entre la luz y las tinieblas. No puedes cerrarle un ojo a Yahshua y cerrarle un ojo a Hasatán. No puedes. No se puede servir a dos amos. O sirves a Yahshua o sirves al diablo. Decídete de una vez. El profeta Elías dijo, Si Bal, si el diablo es Dios, ¡seguidlo! Si Yahweh es Dios, ¡seguidlo! Y el pueblo de Israel cayó. Se cayó la boca pues. No contestaron. Y las consecuencias que después vino a Israel. El profeta tenía fuego. Hacía descender fuego. Eso tenía que amenizar. En pocas palabras les dijo al pueblo de Israel. Si el diablo es Dios, ¡váyanse pues! Este culto de las seis. No sé cuándo. Ni cómo. Pero es probable que dentro de poco desaparezca. Y nada más vengamos a guardar Shabbat. El Eterno está dando mucha oportunidad al pueblo para que se salve. Pero el pueblo no quiere, mi amado. No quiere. Este culto es por rajamín. Para que más se salven. Pero no quieren. Dentro de poco, cuando... Yo me voy a poner en ayuno y oración. Y cuando el Eterno me diga, quita ese culto. Lo quitamos. ¿Sabes qué haríamos? Entregaríamos Shabbat. Levantaríamos diezmos de ofrendas. Y todos a irnos al área de talento a comer y a convivir como hermanos. ¡Aleluya! 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 Si los otros no quieren que se queden. Hasta los burócratas descansan en Shabbat. ¿Cómo es posible que tú no puedas venir? Vamos al Salmo 19. Bendito es Yahshua Hamashiach. ¿Te vas dando cuenta por qué los Bené Israel tienen dolor? Porque no cumplen los mandamientos. Tú no hagas la misma tontería, por favor. Salmo 19. Uf, pero eso sí, ¿cómo nos hablan? ¿Cómo me hablan a mí? Pastor, venga rápido porque mi hijo está haciendo feo. Lleno de demonios, el chamaco. Pastor, venga rápido porque mi hija está haciendo feo. Llena de demonios. Enfermedades terribles. ¿Qué es eso? Pero solamente quieren la bendición. Es que hemos oído que usted ora y los demonios se van. Ah, qué bien les llega la información, ¿verdad? Le digo, mire, escúcheme bien. Si usted se quiere arrepentir de sus pecados, apartarse de sus cochinos pecados, entonces voy a orar. Si no, su hija se va a quedar como está. Ah, no hay forma. Entiéndalo. Porque de eso hay mucho trabajo. Y yo no me quejo de eso. Pero si toda la gente que ha sido liberada de demonios y sanada, este lugar se llenaría ya 350 veces. ¿Entiendes? ¿Quién entiende? Pero la gente es malagradecida. Solamente quiere la bendición. Y escupe los mandamientos de Yahshua. Bueno, pues el Eterno los va a vomitar. Ahorita vamos para allá. Salmo 19. Lo acaba de leer el nuestro hermano. En el verso 7. La Torah de Yahweh es perfecta. Así es que es Shavuot, es perfecto que lo hayas venido a guardar. Y los que lo guardaron, alabado es el Eterno por tu vida. La Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo quieres que se convierta tu alma? ¿Cómo quieres que se salven tus familiares si no vienes a las fiestas? El testimonio de Yahweh es fiel. El infiel eres tú, que no vienes. Que hace sabio al sencillo. Hay hermanos que no saben leer bien. Ni escribir bien. Y tienen su talit. Son kadosh. Entraron al pacto. A veces no pueden pronunciar bien las oraciones. Yo no me río de ello. Yo los bendigo. ¿Quién entiende? Aquí la salvación no es por el conocimiento, como en los testigos de Jehová. Es por fe, pero la fe debe ser obediente, mi amado. ¿No le has entendido? Ocho. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. Los que venimos a las fiestas nos alegramos grandemente. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo vas a ver? Vas a seguir en tinieblas. No puedes seguir en tinieblas. Tienes que ver. Solamente se ve a través de Yahweh. ¡Aleluya! El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. No te extrañe, que si tú no viniste a la fiesta, por tus propios y por tus propios caminos, no te extrañe, que tengas problemas. Yo te aconsejo que te arrepientas antes. Entiéndelo. Porque ya hemos tenido esa experiencia. Pasa una fiesta, no se viene y empiezan los juicios sobre la gente rebelde que no viene a las fiestas. Eso lo he visto, hermanos. ¿Por qué crees que son las filas a veces ahí? No de todos. Algunos llegan a pedir un consejo. Otros llegan a pedir oración por una enfermedad. Pero empiezan las... No me va bien, pastor. Me bajó el trabajo. Mi hijo se enfermó horrible. Esto y el otro. Empiezan las calamidades. Y le empezamos a investigar. ¿Veniste al Shabbat? ¿Veniste a las fiestas? ¿Pudiste venir? Sí, pero me fui a otra fiesta. Que te vaya bien. Eso es cierto, ¿eh? Porque aquí está. Los juicios de Elohim son justos. Él no castiga a alguien injustamente. Dice el 10. Los juicios deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. Barujasen. Aleluya. En el verso 14 dice. Sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh, Yahweh, roca mía. ¿Roca qué? Repite. Roca mía. Roca mía. Fuerte. Roca mía. Roca mía. Dice Pedro. ¿Qué faz? Y agrábatelo bien. Que en aquel tiempo, no todos los judíos, un grupo, desechó. Desechó. Repite conmigo. Desechó. A la roca. ¿Quién es? Yahshua. Entonces, si tú no vienes a las fiestas, si no participas de las fiestas, si no te entrometes en las cosas de Hashem Yahweh. Desechas a la roca. No desechas a mí, olvídate de mí. Desechas a Yahshua. Le dices, mira, Yahshua, tu fiesta me importa un bledo. Me importa poco. Me voy a otro lado más importante. Dice en la Biblia, por si no lo has leído, en Lucas 14, el que no aborrece a su padre, madre, hermanos y hermanas, por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, no puedes poner a nada, ni a nadie, ninguna fiesta, ni nada, arriba de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach está arriba de todo y por todo. Aleluya. Aleluya. Alábale, porque Él vive, hermano. Llénate, llénate, llénate del roja hakodesh. Y sigue las palmas, Yahshua, son para ti. Aleluya. Bendito eres Yahshua HaMashiach. Vamos otra vez a primera de Samuel, hermanos. Vamos a primera de Samuel 2. Se ve que no has leído la Biblia, por eso tomas las cosas a juego. Lee la Biblia, acércate a los consejeros, aprende. Dice el Eterno, mi pueblo pereció porque le faltó. Porque le faltó. Pero a ti no te faltó conocimiento. Yo te invité a la fiesta de parte de Yahweh. Tú no podrás decir que no lo sabías. Ahí sí no hay pretexto, mi amado. Y si el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y tú tuviste conocimiento de las fiestas y las escupiste, prepárate, porque Él te puede vomitar. Dice el verso 34. Primero en Samuel 2. Primero en Samuel 2, verso 34. Lee la Biblia, mi amado. Primero en Samuel 2, verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Todos, ambos morirán en un día. Ahí estaba el juicio ya, el Eterno. El Eterno no vacila, mi amado. No vacila. Se ve que no lo conoces. Dices que amas a Dios y lloras y haces una bola de payasadas, pero no le temes, no le amas. Tienes que aprender a amar al Dios de Israel, al Santo de Israel. Cuando me pongo a estudiar Torah en la casa de ustedes o en el consultorio, yo le digo, Padre, dame, Jojma, humildad para aprender tu Torah. Lléname, Padre. Y entonces empieza a fluir el Ruaj HaKodesh. Y yo empiezo a oír, alábame primero, alábame. Padre, te alabo, eres el Santo de Israel. Baruj HaSem. Él es el Santo de Israel. Él demanda santidad, mi amado, no tus migajitas del diablo. De santidad. Eso no lo quiere Él. Eso no lo quiere Él. Vamos a Apocalipsis. Alabado es Yahshua HaMashiach. Capítulo 3. Verso 15. Ponte el saco, ¿eh? Si te queda, te pones el saco. Si te queda, te pones el saco. Apocalipsis 3.15. ¿Quién lo tiene? Yo conozco tus obras. ¿Tú crees que no sabe el Eterno dónde te fuiste a meter? En lugar de estar aquí en la fiesta de Shavuot. ¿A quién crees que vas a engañar? A mí me engañas. Olvídate. Yo no soy más que un hombre. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. No dijo, ojalá, porque ya sabemos lo que es ojalá. Pues es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, subrayalo, pero ponte un dedo así. A ver, pongan todos acá, los que no vinieron a la fiesta, pónganse un dedo así. Si no viniste por enfermedad, si no viniste por trabajo, que te forzaron a trabajar, si no viniste por una causa muy especial, pero si no viniste porque se te hinchó la gana, perdóname, de no venir e irte a otra cosa, ponte el dedo así. Así, aquí, aquí, señalador. Pero por cuanto eres tibio o tibia, y no frío ni caliente, todos, te vomitaré de mi boca. ¿Entiendes qué clase de elogín se ministra aquí? Creo que no has entendido. Ahora, escucha bien. Por eso hay tanto dolor. Y voy a ir por puntos. El dolor lo podemos definir como algo que molesta, que es aflicción, que es tribulación. Puede ser una adversidad, algo imprevisto, es decir, algo no previsto. A veces es hasta una calamidad y crea dolor. Entonces, la calamidad es algo peor que una adversidad, y es algo peor que una aflicción y que una tribulación, porque es una calamidad. También es algo malo, puede ser un padecimiento, un sufrimiento menor. En hebreo, para los cuales les guste aprender, se dice, lo voy a decir como se pronuncia en la fonética, es C-O-E-V-C-I-K-L-E, C-O-E-V-L-E. Y se refiere tanto al sufrimiento físico, como del alma. C-O-E-V-L-E. O si tú dices, por ejemplo, supone que te lastimaste una mano, puedes decir, C-O-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E-V-L-E ¿por qué se ministra así? en el Salmo 119 dice lágrimas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu Torah todo Kadosh toda mujer santa llora, lloramos cuando la gente no quiere la Torah si has experimentado eso Baruj Hashem si no tienes que empezar a experimentarlo porque si no quieres decir que no se quiere ni siquiera estás en el redil porque los que lloramos porque la gente no quiere la Torah es porque estamos llenos de la Torah y la Torah es Yahshua y Yahshua es el Ruach HaKodesh ahora ¿por qué se origina el dolor? ¿por qué se origina? te quiero decir algo como médico vamos a hablar primero como médico primero es un desorden de la función del organismo es un desorden de la función del organismo y este desorden puede darse en cualquier aparato o sistema del cuerpo humano en el aparato respiratorio digestivo etcétera es un desorden en la función del organismo pero quiero que sepas esto que la mayoría de las enfermedades y lo hemos ministrado es por el no perdón la amargura el resentimiento y quiero que sepas esto porque este es el dolor para los Bené Israel no estoy hablando del dolor de los impíos el dolor para los Bené Israel o los que se dicen hijos de Israel es que no guardas bien los mandamientos y te viene dolor y luego no sabes ni por dónde anda la cosa ¿por qué bajaron las ventas? ¿por qué no tienes bendición? porque no cumples con los mandamientos si cumplieras con los mandamientos la bendición estuviera sobre tu vida todo el tiempo sabemos que la enfermedad se inició por el pecado de Adán y Eva eso lo sabemos perfectamente por su desobediencia escucha bien de dónde nació el dolor por una desobediencia una ¿quién? de Adán y Eva Adán y Eva desobedecieron a Yahweh un mandamiento uno nada más ahora tenemos muchos mandamientos las fiestas son mis votos uno y de ahí vino una calamidad que hasta la fecha nos alcanza la muerte ahora escucha bien ¿cuántas enfermedades hoy en día son por lo mismo? la persona desobedece aquí en la Torah está prohibido alcoholizarse la persona se alcoholiza y acaba con un hígado como de marrano grandes los hígados cirrosis el clásico hígado graso que le llamamos viene un coma hepático y viene la muerte de la persona por su desobediencia porque en la Torah dice que no hay no hay que tomar no hay que embriagarse la gula ya administramos sobre comer de más a veces hay predisposición genética por maldiciones como la diabetes y demás pero si le si la si la persona le mete más al cuerpo perdóname la expresión lógico que le va a venir colesterol diabetes una serie de complicaciones él mismo está provocando la muerte volviendo a Adán y Eva mira ellos no habían experimentado dolor del alma ellos estaban en el paraíso ellos estaban no habían experimentado dolor quien le va entendiendo no había todo era bien para ellos Hacén Yahweh los bendijo y los puso ahí crecer multiplicados sojuzgar la tierra y someterla le dio todo al hombre por una desobediencia entró al pecado se dieron cuenta escucha bien se dieron cuenta de su transgresión de las consecuencias más bien de la transgresión de su pecado a ver pon atención acá todos bien atentos acá cuando vieron que su hijo amado Abel un justo un justo estaba tendido con la cabeza rota porque le había pegado su hermano si sabes eso ¿verdad? deja de leer revistas de vaqueros y ponte a leer la Biblia ¿qué han de haber sentido en ese momento Adán y Eva? ¿qué pasó? ¿por qué la sangre? ¿por qué tiene la cabeza rota nuestro justo nuestro hijo? él es bueno y no habían experimentado lo que era la muerte era la primera era la primera vez en el planeta que se iba a experimentar lo que era la muerte piensa tiene cerebro para eso te lo puso el eterno a ti y a mí y vieron el cadáver de su hijo pero no sabían que era un cadáver siquiera vamos a ver si despierta y yo me imagino es lógico que le han de haber echado agua le han de haber golpeado su cara y vieron que no despertaba muerte por el pecado no busques lo mismo hermano no seas tonto no seas tonta perdóname te tengo que hablar así porque los tiempos están cerca y no sé si el eterno me vaya a llamar esta noche y no quiero tu sangre sobre mi cabeza si el eterno me llama aleluya padre cumplí alabado eres y le han de haber golpeado le han de haber echado agua y vieron que no despertaba vamos a quedarnos aquí tal vez se sentaron en unas piedras vamos a ver esperar aquí a ver si despierta vieron que se empezó a hinchar se empezó a inflamar su vientre que empezó a oler mal ¿entiendes? consecuencia del pecado y los dos empezaron a llorar es lógico nuestro justo nuestro hijo el bueno ¿por qué? y empezó a hablar más feo y más feo más fétido más fétido más feo y dijo Adán no encuentro otra alternativa tengo que cavar un hoyo en la tierra y tengo que enterrar a mi hijo por el pecado ahora escucha bien tu esposo tu esposa tus hijos no son salvos ¿cómo se va a salvar si eres un desobediente tú que te dices hijo de Israel que vienes a esta congregación ¿cómo se van a salvar si tú te dices creyente y vienes acá? ¿cómo? ¿cómo? tus hijos se fijan invitaron a mi papá a la fiesta a la congregación pero mi papá es tan tonto ¿tú crees que tus hijos no lo piensan? no seas incrédulo hombre invitaron a una fiesta del Espíritu Santo pero mi papá no es un tibio se fue con mis tíos invitaron a mi mamá a una fiesta del Espíritu Santo pero no mi mamá es tan tonta se fue a otro lado ¿tú crees que no lo piensan tus hijos? a ver este grupo ¿crees que no lo piensan los hijos? ¿cuántos hay acá? ¿lo piensan o no lo piensan? ¿cuántos hay acá? ¿piensan eso tus hijos? ¿piensan eso tus hijos? los ven a las fiestas no des mal testimonio a tus niños si les jadas las orejas y les pides 10 en la escuela no en primaria pero tú eras un burro una burra en primaria ¿no? perdóname tuve un encuentro con el Ruah Hakodes y me puso fuego y no lo puedo apagar mi alma te alaba Yashua Jamashia y si te enojas y te vas de la congregación lo siento por ti lo siento por ti ¿entiendes? lo siento por ti ¿entiendes? nadie te está corriendo nadie pero ellos lo piensan claro que lo piensan no son tontos prefirió irse a otro lado es una tibia mi madre es un tibio mi padre es un payaso le juega al mesianismo lo atrae el mundo claro que si lo piensan hermano te lo digo por experiencia porque he ministrado la gloria es para Yashua Jamashia miles y miles de almas y claro que lo piensan los mismos hijos me vienen a contar aquí en la oficina o ahí en la casa de ustedes mire doctor si mi papá realmente fuera un verdadero creyente no faltaría un solo culto ahí con usted pero mi papá nada más le hace al payaso me lo han dicho ¿entiendes? me lo han dicho no te estoy inventando ellos lo saben porque están ministrados por el diablo y tú supuestamente estás ministrado por el Ruajaco desde Yashua no, no estás ministrado por el Ruajaco desde Yashua porque si hubieras estado ministrado por el Ruajaco desde Yashua no hubieras escupido la invitación que se te hizo para venir a la fiesta no hubiera sido insensato prepárate porque ya vienen las bodas y las lámparas tienen que estar bien llenas de aceite y el aceite es la unción del Ruajaco de Esh y solamente el que esté ungido solamente lee el libro de la Kejilá se ve que lo compraste pero ahí lo tienes lleno de polvo hay una forma nada más una sola grábatelo bien porque está en la Biblia de ser salvos de la ira de Elohim una no hay otra una sola levantar un altar a Yahweh Yashua y que es eso de levantar un altar cumplir sus mandamientos nada más y ya viene la ira y tienes que estar preparado y si te molestas conmigo lo siento pero el Eterno te está hablando hoy tienes que tener tu lámpara llena que la fuiste a llenar con los paganos te van a dar aceite del Espíritu Santo los paganos a la fiesta donde fuiste al compromiso que fuiste no podías faltar ¿verdad? ¿quién vale más para ti tu hijo tu hija tu padre tu madre que Yahshua no has leído la Biblia se ve que no entiendes que clase de Elohim no es iglesia cristiana dominguera no te pido dinero ¿entiendes? tienes que entender eso por favor tienes que entender eso ahora fíjate muy bien antes de enterrar a Abel lo primero que ha de haber pensado su padre es está dormido mi hijo no despierta ya despertará pero no despertó estaba muerto por el pecado no te mueras por el pecado no te mueras por el pecado sigue orando sigue ayunando sigue llenándote de fuego no payases con las cosas del Eterno te puede vomitar ya lo ministré que si tú tomas agua tibia causa náusea si tomas un café caliente cae rico al estómago si hace mucho calor nos cae bien un agua de naranja con hielo pero toma agua tibia provoca no te quiero explicar esto médicamente pero vamos náusea por eso Yahshua dice que los tibios los vomita no te busques eso no te busques eso ahora así como Abel fue oliendo feo y era un justo era un justo porque él ofrendó de lo mejor que tenía a Yahweh y su hermano no su hermano no y tú vas a decir bueno y por qué murió este justo ahorita vamos a ministrar fíjate muy bien que terrible dolor para los padres su hijo querido y su hijo santo porque Abel no había pecado ahora yacía inmóvil y no había forma humana de despertarlo dolor del alma dolor del alma por el pecado por el pecado de Adán y Eva escucha bien si estás escuchando espero que estés escuchando espero los padres pecaron y el que murió fue el hijo las maldiciones van Marujase él es justo por eso leímos el Tejilín 19 para que vayas entendiendo si tú pecas no vengas a chillar aquí después mis hijos y mis hijos y mis hijos y mis hijos ahorrate esas palabras y ahorrame tiempo a mí hay almas que quieren saber de la Torah el juicio va contra los hijos pero fíjate muy bien Abel se fue al seno de Abraham al cielo pues para que se entienda pero el dolor se le quedó al padre y a la madre por pecadores si se entiende Abel se fue a los brazos de Yahshua quien entiende pero el dolor se lo tuvieron que tragar perdóname la expresión pero está en la Biblia Adán y Eva si entiendes quien entiende de este grupo cuantos entienden de este grupo cuantos entienden de este grupo sigue pecando sigue pecando transgrede la Torah lo que quieras no vengas a chillar después por tus hijos y tus nietos y tus nietas y todo lo que tienes ahí no vengas a chillar ahorrame tiempo por favor cuando llego cuando llego a la casa de ustedes y abrimos los correos de internet yo me gozo digo padre realmente en Tehuacán no quieren tu Torah pero es una alegría ver que nos escriben de varios lados para aprender Torah como estos hermanitos que se acaban de ir a Sinaloa bendito es Yahshua Hamashiach poquitos nos vamos hermano estás en la lista tú puedes llenar omei no no digas omei como como una oveja nada más ve no 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 tienes que analizar estás cumpliendo los mandamientos porque la fe es por gracia sí pero es una fe obediente entonces el dolor lo tuvieron los padres no el hijo Caín le rompió la cabeza a Abel pero en ese momento él se fue a los brazos de Yahshua y el dolor lo tuvieron el papá y la mamá y las consecuencias terribles fueron salvos Adán y Eva de eso ya hemos explicado ahora acaso Abel una pregunta no me contestes Abel había pecado hagámonos una pregunta si sabemos entonces escucha bien hermano escucha bien hermana si sabemos que el pecado origina dolor ¿sí? ¿entendiste eso? siquiera ¿cuántos hay acá? el pecado origina dolor ¿sí o no? no oigo ¿sí o no? no oigo ¿sí o no? sí pues ¿para qué pecas? ¿para qué transgredes la Torá si ya sabes lo que te va a venir? somos necios muy necios mucho muy necios mucho 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 muy necios si sabemos que el pecado origina dolor y un gran dolor a veces ¿para qué buscarlo? ¿para qué buscarlo? ¿para qué? por eso yo te aconsejo y nadie te va a avergonzar los que no vinieron a la fiesta de Shavuot porque se te pegó la gana irte con fulano perengano a ver cosas del diablo etcétera o irte al cine o ir a tu compromiso con la sociedad ya te dije que yo conozco todo eso yo soy más feliz aquí entre entre ustedes que entre la sociedad ¿me entiendes? ¿quién entiende eso? ¿qué crees que es el doctor fulano de tal allá una bola de fornicarios y adúlteros y llenos de droga ¿qué? ¿qué es eso? y contigo escúchame bien hermano precioso preciosa eso es para los kadosh que vienes en tu bicicletita o en combi y que vienes contigo me gozo aleluya contigo me gozo no con los payasos de la sociedad alaba al eterno porque el vive aleluya y eso jamás ya vive y eso vive y eso jamás ya vive te estoy hablando con conocimiento de causa mi amado la sociedad no da más que dolores de cabeza ¿entiendes? tienes que entenderlo a mí me tocó estar con mi esposa en cenas de gala todos muy emperfollados hay que oler rico yo decía le decía a mi esposa oye ¿qué estamos haciendo acá? en el salón fulano de tal de Puebla la crema innata de Puebla y de acá ¿qué estamos haciendo acá? le digo mira tú y yo vamos a bailar bailábamos ahora danzamos alabado vamos a bailar vamos a bailar tú y yo vamos a disfrutar porque yo te amo y tú me amas y empezamos ahí yo digo ¿qué estamos haciendo acá? la crema innata ¿qué es eso? bola de hipócritas y los quieres seguir buscando tú ¿no? pues quiere decir que Yahshua y Shavuot no te llena el Ruach HaKodesh como el Espíritu Santo no te llena y tú eres tan grande tienes que buscar en la sociedad las migajas de la sociedad no te está hablando alguien que no vivió eso te está hablando alguien que vivió eso ¿entiendes? a ver ¿quién llevaba el mejor carro? payasos del diablo eso es porquería eso es basura da náusea la verdadera libertad está en Yahshua mira hermano yo me compraba los mejores trajes y las mejores corbatas soy más feliz con mi talícatán aleluya 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 alábale porque él vive Yahshua HaMashiach vive él es el que nos da la felicidad hermano no la rota ya renuncia a eso quítate lo orgulloso lo orgullosa nace de nuevo si es que quieres irte al cielo ahora si sabemos que el pecado origina dolor vuelvo a repetir ¿para qué buscarlo? escucha bien mares de lágrimas no se derramarían todos los días si el hombre y la mujer fueran obedientes a Dios a Elohim escuchaste y escuchaste bien mares de lágrimas no se derramarían todos los días en todo el mundo si el hombre y la mujer aprendieran que solamente hay que obedecer a Dios cuando obedece uno a Dios yo tuve un encuentro precioso aquí con el Ruajacodés no se si eran las 3 de la tarde no se pero empecé a alabarlo yo me senté ahí porque aquí me bautizó el Ruajacodés hace en el 2005 aquí estaba yo que te sit y empecé a oír la voz de Elohim no estoy loco si no no estuviera sucediendo lo que está sucediendo y yo empecé a hablar en lenguas y ahora entiendo que era hebreo porque yo en ese entonces me levanté y empecé a decir Lehalel Lehalel no estaba la Sefer Torah el nombre de bendito no estaba la oficina todo esto estaba todavía muy si está sencillo estaba más sencillo Lehalel Lehalel iba para allá iba yo hasta allá al Zaguán me regresaba abrí estaba yo solito tres días en ayuno abrí el Zaguán ahí me iba yo a sentar a las escaleras de los baños de los varones Lehalel Lehalel y ahora entiendo que Lehalel quiere decir te alabo en hebreo mi alma te alaba Yashua bendito es Yashua Hamashia entregate y verás la gloria de Elohim hermano si hemos visto que el dolor es sufrimiento ¿quién de nosotros quiere sufrir? te hago una pregunta ya entonces entendiste que la desobediencia a los mandamientos de Yashua Hamashia provoca dolor ¿quieres más dolor? no te lo aconsejo si quieres más dolor ese es tu problema lo siento por ti ¿qué más puedo hacer por ti? ¿ministrarte más fuerte? ¿quieres más dolor? ¿lo vas a tener? ¿quieres felicidad? la vas a tener ¿quién de nosotros quiere sufrir? pero aquí quiero aclarar algo Satanás disfraza lo malo en bueno y lo bueno en malo y nunca dirá la verdad porque es padre de mentira Juan 8 44 no lo busques es padre de mentira él es mentiroso te engañó y tú caíste redondito mi amado te dijo no vayas a la fiesta del Espíritu Santo ven mejor acá no me importa donde hayas ido no me importa donde hayas ido ni me interesa que me vengas a chillar aquí al rato y fuiste y te la creíste ah te falta te falta discernimiento porque el diablo te engañó es padre de mentira te voy a dar más felicidad si vas con esos con esas con tu mamá con tu papá con tus amigos con tus hijos si vas aquí si vas a ese museo si vas al cine te voy a dar más felicidad y tú te la creíste lo siento por ti de veras que lo siento lo siento por ti me duele mi alma por ti lo siento te engañó caíste te doy un consejo levántate rápido levántate ya ministré sobre Jonás que le dijo Yagua levántate porque se había quedado ahí levántate que ha de haber sentido Jonás si no voy corriendo y le digo a Nínive que se arrepiente un rayo me parte aquí levántate yo te aconsejo que antes de que te vayas le pidas perdón a Yahweh aquí está su nombre bendito aquí hazlo aquí aquí en la quequilada no para que nadie se dé cuenta lo hago en mi casa solito no seas cobarde reconoce que le fallaste al eterno y te aconsejó no te estoy juzgando no estoy haciendo la shonjará estoy haciendo una observación y fuerte claro que sí tienes que arrepentirte lo necesitas escupiste una fiesta del Espíritu Santo y te fuiste por no sé dónde tienes la necesidad de arrepentirte si es que se ha entendido qué clase de Dios se ministra acá necesitas eso lo necesitas y urgente aunque mil demonios ahí te estén ministrando los sujetos los hechos fuera en el Beshen Adol de Yahshua Hamashiach aunque mil demonios estén diciendo no, no le hagas caso no le hagas caso lo bueno o malo quiero que me acompañes acá Isaías bendito Yahshua Hamashiach mira que nos gozamos en esa fiesta lo siento por ti de lo que te perdiste tú me podrás decir que estuvo mejor tu reunioncita del diablo no hombre perdóname pero yo estuve en reuniones más popof de las que fuiste tú qué me vas a contar no te estoy presumiendo me estoy avergonzando si me entiendes Isaías 5 verso 20 al 23 Isaías 5 20 bendito Yahshua Hamashiach dice Isaías 5 20 si lo tienes quiero que lo veas porque si no después ni entiendes ni aprendes cómo vas a aprender si no eres la Biblia hay de los que a lo malo dicen y a lo bueno malo hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo eso fue el diablo te engañó te llevó a tinieblas y te perdiste la luz del Ruach Hakodesh verso 21 hay de los sabios en sus propios ojos yo era uno de ellos y de los que son prudentes delante de sí mismos hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho eso fue lo que hizo Caín ahora cuando una persona llega a buscar mis servicios médicos quiero que escuches por favor no te distraigas cuando una persona llega a buscar mis servicios médicos y trae mucho dolor apenas me llegó una persona con un dolor terrible por X o Z apedecimiento grita quíteme el dolor doctor es lo primero que piden al médico cuando llegan con un dolor no llegan diciendo doctor me duele horrible pero no me puede usted por favor diagnosticar que tengo quíteme el dolor es lo primero que quiere no le importa a él si es apéndice o está a punto de reventarle la vesícula o se le enredó un ovario ahí por un quiste no le interesa eso lo que le interesa es que le quite yo el dolor como médico te estoy hablando ¿quién va entendiendo? ahora escucha bien pueden ser cálculos renales por la experiencia es un dolor más tremendo que el que provoca el parto porque yo pasé muchísimos partos durante 30 años y cuando las mujeres tenían después de un parto a los dos años un cólico de un riñón por una piedra me decían doctor yo me acuerdo cuando me pasó usted el parto prefiero tres partos seguidos a este dolor o sea que quiere decir que el dolor es más terrible el del riñón el del dolor del riñón entonces la persona grita quíteme el dolor y con justificada razón porque está sufriendo porque es horrible mis amados tener un dolor de esa magnitud pero una vez que yo le pongo un analgésico intravenoso una medicina que quita el dolor intravenosamente solo calmé el dolor pero no quité la causa del dolor si queda claro verdad a ti te ha pasado cuando vas a tu médico el doctor te atiende y te atiende bien ahora yo tengo que ir es mi obligación sobre la causa del dolor sobre si es un cálculo un tapón infeccioso en el oído una vesícula inflamada etcétera tengo que ir al fondo del asunto para resolverle el problema al paciente lo mismo es en lo espiritual lo mismo pero más grande todavía hay dolor hay transgresión de la Torah yo te lo ministré pero se ve que te entró por acá y te salió por acá toda transgresión a la Torah es pecado toda transgresión a los mandamientos de Dios de Elohim es pecado y por lo tanto trae dolor dolor de ahí se origina el dolor pero no todos los Bené Israel sufren por pecado Abel no había pecado pecaron sus padres ¿quieres bendición para tus hijos? escucha bien escucha muy bien hermano precioso cada servicio se hace con mucho amor al eterno y en Shavuot yo estuve orando tres ayunando tres días padre derrama de tu Ruajaco desde derrama de tu Ruajaco de tu Espíritu Santo entonces cuando el hermano que le toca sube para bendecir a los niños y a las niñas yo estuve orando de una manera especial porque era Shavuot son fiestas especiales hermano yo no vengo a serle aquí al payaso no y entonces yo apago el micrófono para que tú no oigas la oración porque si no se puede confundir quien está orando y yo empecé a decir esto padre bendice grandemente a los hijos y a los hijos de mis hermanas quienes los obedientes aunque yo no le diga a los obedientes él va a bendecir a los hijos de los obedientes ¿entiendes? ¿quién entiende? ¿quién entiende? ¿quién entiende? padre bendícelos sálvalos a todos ¿estuviste aquí? no ¿verdad? por eso te pido no yo te digo el eterno te exige perdón a él a él a él pídele perdón y después los hermanos cantaron y la gloria es para Yahshua es una bendición hermosísima que Yahweh los bendiga y los guarde bendito es su nombre de Yahweh y yo apague el micrófono padre bendice a los hijos y las hijas y van incluidos tus nietos y tus bisnietos y si alguien tiene tataranietos que no creo va para allá también la bendición hay momentos especiales tienes que entenderlo si no lo entiendes no has entendido en qué clase de congregación estás mi amado tienes que entender que en ese momento surge algo especial no es un Shabbat más no hay Shabbat más cada Shabbat es diferente y este fue un Shabbatón si lo logras entender si el Eterno nos presta la vida o todavía no se suelta la tribulación nos veremos dentro de un año a ver si de veras lo entendiste la tribulación ya está por empezar se está poniendo la tensión mundial tremenda mi amado tremenda alabado Yahshua Hamashia decía yo que si yo entonces vale redundancia tengo que atender a alguien como médico tengo que ir como médico a buscar realmente lo que causa el problema lo que causa el dolor tengo que ir al fondo del asunto de nada sirve llorar y más llorar si no se va al fondo del asunto es decir lo que está provocando el dolor del alma estoy ya hablando en lo espiritual de no te sirve de nada chillar y chillar con el pastor con los ancianos con los consejeros con algún hermano chillando en tu casa chillando por todos lados si no te arrepientes y guardas los mandamientos está demostrado hermanos que cuando nosotros reímos que cuando nosotros reímos fíjate muy bien se libera en nuestro organismo unas sustancias que se llaman en medicina endorfinas no te pido que te aprendas esto esto es medicina pero si te exijo que te aprendas la biblia eso si y entonces cuando estamos aquí danzando todos que para ti es locura pues lógico y está en la biblia que para los impios es locura pues como gritan tanto y danzan tanto y porque tanto grito y tanto no aguantan pero si ya te ministré que hubo un señor que estuvo con nosotros le rechocaba pero porque el pastor es tan gritón pero está con sus caguamotas ahí en el fútbol oyendo gol y eso no le molesta te das cuenta el engaño del diablo y cuando estamos danzando cuando tú estás danzando sabes lo que yo estoy haciendo mira bendito es Yashua ponen carga por las cuando estamos danzando yo voy levantando mi mano apago el micrófono sabes que lo voy diciendo padre bendice a mis hermanos bendice a mis hermanas prosperalos en todo manda malajín santos ángeles guardianes guerreros guardianes administradores para que acampen alrededor de ellos aquel que no tenga trabajo dale trabajo aquel que esté enfermo sánalo lo estoy haciendo es mi obligación pero lo hago con mucho gusto me duele mi alma baruguesen ¿cuántos hay acá? no me estoy paseando ahí para que me veas con mi talida a ver que hermoso me veo si me veo hermoso o no a mi que me interesa eso y el orgullo ya murió estoy bendiciendo estoy bendiciendo padre bendice trae las almas guarda la casa de oración bendito eres abacados y besos y besos y besos y le estoy adorando eso es lo que estoy haciendo cuando tú dejas de venir entonces el que te bendice es Yahshua pero en cada culto él nos edifica él nos consuela él nos exhorta hermanos y si tú dejas de venir no te edificas no te exhorta no creces sigues igual de enano de nana no vas a crecer tienes que venir tienes que venir Baruj Hashem y te decía que esa sustancia es cuando yo veo a los hermanos como están gozosos y es para la gloria de Yahshua y las hermanas tocando el pandero y tú danzando y el hermano ahí nada más se ve como está aleluya digo se están liberando endorfinas eso aumenta nuestras defensas eso nos da gozo al otro día vamos cansados a trabajar sí pero vamos con una fuerza espiritual tremenda Baruj Hashem alábale porque él vive así es él es hermoso tienes que entenderlo si no lo entiendes lo siento por ti que más se puede hacer bendito es que creó la risa muchos muchos músculos intervienen en la risa hermano el ojín Yahshua creó la risa el gozo es parte de nuestro bienestar escucha bien el gozo santo santo escuchaste bien el gozo santo nos da bienestar aleluya por lo tanto gozémonos por eso te digo en cada Shabbat gozate si lo has escuchado que lo digo gozate aleluya tú no sabes hermano muchas cosas algún día vas a entender más otras yo me comprometo a seguir terminando con mucho amor cuando tú vienes a un Shabbat a una fiesta de Shabbat como la que hubo un gran Shabbatón tú entras de una forma a lo mejor traes cargas pero sales renovado no por las endorfinas eso tiene algo que ver sales renovado sales renovada por el Ruach Hacodesh aleluya y ves la vida de otra forma hay problemas sí hay dolor sí hay sufrimiento sí Yahshua jamás nunca dijo que no íbamos a tener tribulaciones pero las vemos de otra forma tú sales renovado quieres renovarte ven quieres ser restaurado ven de una y mil cosas te va a sanar el eterno ya entonces aquí en las fiestas platicas con los ajín con los hermanos te reíste disfrutaste y lógico se alivia tu carga se alivia tu carga ven 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 y se alivia tu carga por eso Yahweh quiere que guardes el Shabbat nada más por él es precioso ¿para qué dio el Shabbat? para venir a gozarnos para eso vaya se necesita estar mal de la cabeza se necesita estar muy mal de la cabeza a decir no yo ¿por qué voy al Shabbat? el Shabbat no lo dio para regocijarnos él quiere que sus hijos y sus hijas se gocen nos gocemos Baruch Hashem hace mucho tiempo siempre pongo ejemplos nunca digo nombres hace mucho tiempo vino una señora acá siempre se quedaba por ahí y nos veía danzar con su carota de amargada ya le había ministrado liberación había yo hablado con ella habíamos ido a su casa habían ido unos ancianos le habían ministrado hermanas no se gozaba yo discerní bueno un día dije el Rojaco más bien me habló y dijo ella se gozaba revolcándose en sus adulterios eso está en su corazón no ha renunciado a sus adulterios añora sus adulterios no añora venir a mis fiestas yo me acerqué a ella usted no se goza ¿verdad? no no la forzo a venir acá no la corro no la corro pero vaya si no se siente usted a gusto pues váyase a lo mejor somos poca cosa para usted Yahweh es poca cosa para usted el Rojaco de ese es poca cosa para usted se lo dije de buena manera pero pues si no le gusta pues váyase añoraba sus fornicaciones cuando estaba en la cama revolcándose con sus amantes eso lo añoraba la asquerosa y la danza santa guácala ¿no? es increíble eso Mahol Kadosh la danza santa está en la Biblia ahora fíjate muy bien una forma práctica de mantener sana el alma es no pecar si tú mantienes sana tu alma entonces tienes sano tu cuerpo en muchas áreas no pecando entonces así nos sufrimos así como en la medicina estirpar el mal igualmente en el alma estirpa el mal y vivirás la idolatría escúchame muy bien de cualquier tipo el eterno aquí en la Biblia lo llama fornicación si tú pones arriba yo ya no fornico seas hombre o mujer no me interesa ya no fornico pero tú idolatras pones algo arriba de Yahshua algo arriba de él de sus fiestas estás fornicando eso dice el eterno y dice que los fornicarios se van a ir al mismo infierno entonces si tú pones arriba de la fiesta de Shavuot otra cosa es igual como si te hubieras ido a revolcar como una ramera o como un homosexual ahí asqueroso ¿se escuchó? como que hay medio sordos acá ¿se escuchó? ¿se escuchó? ¿se escuchó? no le estoy faltando el respeto pero tienes boca ¿se escuchó? ¿se escuchó? ¿se escuchó? la fornicación es igual a idolatría no te vayas al infierno no te vayas al infierno no te vayas al infierno no seas tonto no seas tonta escóge lo mejor fíjate muy bien para los impíos para los pecadores vamos al salmo 32 bendito es Yahshua jamás salmo 32 verso 10 y aprende anota subraya porque si no no aprendes no aprendes ¿qué vas a ministrar? ¿tu amargura? ¿tú crees que hay esa señora no por favor que no se vaya me hace falta su diezmo que se vaya si no está a gusto que se vaya si el señor no está a gusto el señor fulano de tal siente que somos unos que se vaya no vamos a cambiar la doctrina de la Torah por un pelado ¿quién entiende? ay para que el señor no se sienta ofendido no señor mire no se vaya no vamos a festejar Shavuot haría yo loco ¿qué clase ven Israel? ¿quién tiene el salmo 32 verso 10? si lo tienes seguro lo tienes porque lo dice Amen y lo tienes ahí muchos dolores habrá para el impío más al que espera en Yahweh le rodea la rajamín la misericordia léelo fuerte Amén otra vez escucha bien esta lección escucha bien pon atención pon atención son más los momentos de felicidad que hemos pasado que los que hemos pasado en tribulación son más los momentos felices que tú y yo hemos pasado que nos ha regalado Yahshua han sido más momentos para los kadosh de risa santa de alegría de comer con los hermanos de comer aquí de disfrutar de danzar son más los momentos de alegría que los momentos de infelicidad si o no si es lo contrario necesitas ministración nos reímos más de lo que lloramos y si lloramos ahora lloramos por algo kadosh aleluya escucha bien escucha bien busca momentos buenos los malos llegan solos escuchaste anótalo busca momentos buenos busca el Shabbat busca Shabbat vienen otras fiestas Roskodez John Terua busca momentos buenos búscalos los malos llegan solos cuando ya te enteraste te llegan con una mala noticia en tu casa y ya se murió la abuelita eso llegó solo ¿a poco fuiste a buscar que tu abuelita se muriera? busca momentos buenos hay un hermano que le gusta mucho cuando digo no seas cabezón lo vuelvo a repetir ahora no sean cabezones los varones busca momentos buenos barujasen si te ofensas soy kadosh pastor ¿por qué tantas pedradas? ya crece hombre déjate de payasadas busca momentos buenos los malos llegan solos solos ¿si se entendió? de repente estás muy contento y de repente te empieza una fiebre ¿lo buscaste? no llegó ¿si o no? ¿cuántos hay acá? ¿cuántos hay acá? y llegan los momentos malos así no los buscaste no seas tontito busca momentos buenos ven a Shabbat y gózate ven a escuchar la palabra del Ojim ven gózate los malos llegan solos pero escucha bien Yahweh Yahweh Yahshua nos sostiene en los momentos malos aleluya quiero que busques el salmo 41 verso 3 mi alma te alaba padre que nunca nos quite su fuego que nos dé más fuego que fiesta acaba de pasar Shabbat ah no es casualidad entonces bendito es su nombre ¿quién la entendió? aleluya tú estás lleno de fuego yo estoy lleno de fuego ¿qué fiesta pasó? ¿por qué estoy ministrando así? ¿por qué estás oyendo así? ¿es casualidad? no mi alma como dice el salmo 41 verso 3 Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor mullirás toda su cama en su enfermedad Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor ahorita hay una hermana que fue operada del apéndice fui a orar por ella oramos ayer aquí por nuestra hermana Julia la hermana de la esposa de hermano Martín Ponce Cacho y ella está con una cara de felicidad porque vino a la fiesta de Shavuot aleluya y tenía unas danzadas la hermana y se gozó y vino a Shavuot y al otro día empezó el dolor ya se gozó ya cumplió ahorita no está ay ¿por qué? la enfermedad no aleluya ahora eso fíjate muy bien Yahweh lo sustentará sobre el lecho del dolor mullirás quiere decir que pondrá suave pondrá suave su cama tú puedes guardar cama en una enfermedad él la pone suave eso quiere decir mullir no quiere decir moler mullirás lo pondrá suave será confortable será buena será agradable si puedes entender eso ¿quién es Yahweh? ¿cuántos pueden entender eso? que una cama de una enfermedad la vuelva agradable porque en ese momento te voy a explicar yo he pasado varias camas encontramos viajad comunión con el eterno aleluya aleluya pero pobres de aquellos que estén en pecado por eso la cama sienten que se mueren cuando vamos a los hospitales una de demonios hay que atar demonios echarlos fuera en nombre de Yahshua y hay mucha lucha ahora hago una aclaración y grábatelo yo ya me lo grabé desde hace mucho tiempo el eterno me lo ministro cuando un K2 un hermano se enferma nunca te empieces a preguntar ¿no será que pecó? ¿a ti qué te importa y a mí qué me importa? la mayoría de enfermedades en los K2 son pruebas ya lo ministré y lo vamos a volver a ministrar pero como eres tan santo ¿no será que el hermano o la hermana pecó? se enfermó este hermano ¿no será que pecó? ah se nos llena la bocota nunca digas eso no sea que se te regrese la maldición se enferma un K2 vamos oramos hermano hermana ánimo aquí estamos te amamos se unge con aceite aleluya y se levanta barujashem y si no se levanta no me estoy refiriendo a la hermana si no se levanta un enfermo es que es un cabezón no entiende lo que es la Biblia por más que vengas como si fuera una silla la silla hace más utilidad porque la silla se pudiera alabar alabaría sí o no la silla no falta nunca los cultos barujashem tú que no veniste a Shavuot mira estuvo tu silla aquí y tú allá bien perdido entre los perdidos pídele perdón a Yahweh barujashem Yahshua Hamashiach vuelvo a repetir nunca dijo que no pasaríamos pruebas ni tribulaciones eso nos hace crecer espiritualmente conclusión el bálsamo que necesitamos todos viene del cielo el Raja Kodesh sana nuestras dolencias no pequemos no trasgredas la Torah ven a las fiestas y el con su diestra no sostendrá cierra tu Biblia y no cierres tus ojos ábrelos bien grandotes y no es para que me presumes tus pestañotas pongan atención porque hay mucho K2 acá nos tenemos que gozar los K2 y si no eres K2 vuélvete K2 para que te goces con nosotros aleluya porque tú K2 ¿por qué tienes esa cara? si eres K2 ¿por qué estás sufriendo? ¿cuántos K2 hay aquí? y como no ¿cuántos K2 hay aquí? ¿cuántos K2 hay acá? se fue reduciendo porque dije si yo nomás dije si ¿cuántos K2 hay acá? un poquito ¿cuántos K2 hay acá? ¿cuántos K2 hay acá? ¿cuántos K2 hay acá? no si nos falta crecer ponte de pie hermanos hermanas preciosas si no veniste a las fiestas pídele perdón no sea que te vomite se escuchó de este grupo ¿verdad? y de este grupo y de ese otro grupo Baruch Hashem también van a dar el mismo va a quedar grabado primeramente el eterno se tenga para dentro ocho días no no faltes busca momentos buenos los malos llegan solos a ver repite lo dijiste como esas cuando decían la patria es primero no, 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 no dilo con a ver otra vez es verdad eso que te dije en tus buscas mamita ¿no? no, no, no . Gracias.